Bueno, sigamos con esto. Habitat, ok. Hola Pepe, ¿qué haces despierto? ¿Tú no duermes o qué? Por cierto, ya le puse el parche y veremos si va mejor. ¿Dónde está la grabación? Vale, genial. Genial Babu. Pues sí, no he visto ninguna caída todavía. ¡Ay! Justo la mufe. De 60 a 43. ¡Ay, Dios mío! Bueno, soy súper mufe yo, eh. ¡Fuck! Yo ya mejor no hablo. Esto necesita dos parches más mínimo, eh. Pero el parche aún tiene tirones. Y eso es que yo no lo estoy jugando en Ultra ni en 4K ni nada de eso, eh. ¡Ay! 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 Lemos también. Lemos también. Supermufa. Eh... Yo creo que es el Unreal Engine 5. Me salió un anuncio de Unreal Engine 5 al abrir el juego. Por cierto, saludos a los que estén viendo el directo en diferido en YouTube. Algunos aún no se enteran de que los directos ahora son en Twitch. ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Mira! ¡Qué asco! ¡En serio? ¡Sí! Ok, Frank. ¿Que estás en el trabajo. jugando como clérigo, clérigo en Dark Souls 2, tú hazme castro y mírate las guías de Alberto Big Reginbull para Dark Souls 2, o sea no te veas las guías enteras, él tiene como vídeos de clases y de cómo hacer builds corticos, yo que tú me vería esos. A mí me gustaría jugar de clérigo en el Elden Ring, la verdad, si es que alguna vez lo vuelvo a jugar. El dragón, las tres partidas que me hice de Elden Ring nunca tuve poderes de dragón, me quedé con esas ganas. Yo no he jugado el God of War, pero si es, si es como el God of War 2008, pues a mí no me va a gustar, así que diría Elden Ring. Yo debo ser de las pocas personas que opina que God of War está sobrevalorado, o sea, el God of War nuevo. Los antiguos son Dodd, pero este God of War nuevo y el Ragnarok no me llaman nada la atención. Ya sé que es una opinión impopular. ¿Por qué la damos primero? ¡Ay, joder! Vale, y a los enemigos que matas así, ¿cómo hago para que luego suelten los dos? Ah, vale, 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 esas. Si me gusta, si me gusta a mí. Así es que me gusta a mí, cuando tú te mueves así. Es entendible, ¿no? A ver, ¿es pasa mía o este juego está repleto de pantallas alargadas así como que parecen pantallas de carga escondidas? Hay un más trenco por ahí, cuidado. Vale, fusible. Eso intentaré. Vale. Otro posible. ¡Ay, ay, 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 ay! No, 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 no. Mira lo que es feo. ¿Encima? ¿De dónde va? Encima huye. ¿De dónde va? ¿De dónde va? ¿De dónde va? ¡Vámonos, vámonos ya! ¡Follow the red pipe! ¡Follow the leader! ¡Follow the red pipe! ¡Follow the leader! Yo creo que el juego está repleto de las pantallas de cargas encubiertas estas que dices, yo creo que es eso, todo el rato subiendo, bajando escaleras, pasillos alargados donde nada pasa, aquí enseguida va a salir tremendo bicho, madre mía el bicho. Mano que bicho. Y el Godobor Ragnarok tiene que estar repleto también de pantallas de cargas encubiertas. Bueno, a ver si Campayo cumple y hace directos con su Pipa 5 que por fin la tiene. Tiene el Demon's Souls y el Ragnarok. Abre, abrirá del otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¿Esto qué es? No lo puedo agarrar Checkpoint Va a parecer un monstruo Es que... Ay, Dios mío Está muy predecible ya este juego Un buen dinero, ¿eh? Vamos a comprarnos unos upgrades No sé qué significa esto Launch strength, vale A mí me encantaría Que Pepe escogiese sólo un nick Permanente Ese sería mi sueño, la verdad 600, vale este upgrade Alto daño hace, ¿eh? Igual vale la pena Mira, le rompe el brazo Eh, Frank Igual esta viene bien, ¿eh? Romperle el brazo al enemigo Que bloquee ¿Tú qué dices, Frank? Mejor la de romper el brazo al enemigo Que bloquee O hacer más fuerte la pistola Decisiones Cada día Está buena esa, ¿eh? ¿Te gusta eso romper el brazo? A mí también Viene bien para escapar Sí, yo creo que vamos a pillar Esa primero Claro Sí, yo creo que vendrá mejor Esto al final La pistola más que nada La estoy usando como para aturdir Sigo jugando a melee Ok A ver Salgan monstruos Uy, otro bajón ahí Hace falta otro parche ya, ¿eh? Vamos, que listo Saca otro parche Que ya casi lo tienes Bueno, es que miren esto Todo el juego así Todo el juego Todo el juego así Todo el juego así Todo el juego es una pantalla De carga encubierta Otra Checkpoint Ahora salen los bichos Epa Otro Ah, no, no, no Ahí dos Cuidado Como odioso ¿En serio? Mira, mira Le rompí el brazo Por lo menos Bien, bien, bien Por lo menos le rompí el brazo Funcionó el upgrade A ver Qué asqueroso Qué violento que gore Me gusta A ver Dale, sal ¿En serio? No, bro, bro No lo agarres el item Vale Ahí está Vale Ah, por el otro ¿Dónde estás? Fuck Ah, sí Ah, sí Así Así me gustan Habrá que poner Posible, ¿no? Me gusta Tener munición A ver A ver si no sale un bicho De aquí Nice Oh, no, 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 no No, 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 no Señores No, no, no A mí no me vas a Bueno, sí Sí me lo van a hacer Tres a la vez Tres a la vez A ver cómo hacemos esto Ya me cuesta con uno Solo hay algo que no te gusta A ver Dilo Dilo Cállate para siempre Bueno, pero Un poco racista De su parte Eso ¡Suscríbete al canal! Ok ¡Suscríbete al canal! ah ya estoy sin munición vamos a agarrar munición antes de la pelea y ahora no hay y ahora a quien te sabía había munición antes ahora no hay no mames me 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 jugado dame un checkpoint ya por favor gracias ah si no estoy hasta las pelotas ¿en serio? ¿como se he curado? ah si uff a ver una más ahí está ¿qué pasa mano? no 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 estoy sufriendo eh y eso que quiero hacer el modo difícil ah modo difícil ni siquiera domino el combate yo todavía otro posible posible ¿no? no 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 hell no no quería volver déjame volver ya uy 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 hell no ahí está número 6 no muchas balas me están dando eh no me gusta es un aviso 321e creo que he encontrado un lugar para llegar al gom solo tengo que entrenar un tanque ehhh y pon la puerta para la acción de acceso si hermano Vale, hay un segurata por ahí, ahora le buscamos. Vale, vale. Para no liarnos vamos primero a ver qué hay por aquí. Esto es Storage Hall. De aquí va a salir. ¿Cuánto te juegas de que va a salir de aquí? En cuanto mete la espalda un pelín más adelante. ¡Mamma mia! Ok. 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 Muchas balas, muchas balas. Ok. 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 Elementos raros. Ah, no, 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 no. Fuck you very much. Nice. ¿Qué es esto? Balas. A ver si aquí tengo espacio. De igual por aquí todavía no es. Viene aquí muy pronto. No, no, no. Ay, 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 ay. ¡Incidio! ¡Continue! Eh... Guardia. Guardia de seguridad. Me ha que salir por esta zona. El martes juega, españita. ¡Mr. Goro! ¿Qué pasa, güey? El parche lo ha mejorado bastante, Mr. Goro, que ya sé que te lo estás preguntando. ¿Cuántos tirones hubo, Pepe? Tres. Solo tres tirones, creo. Contados. En el primer directo era puro tirón. Tirones infinitos. No, 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 no. Me dio flojera editar un resumen, la verdad. Prefiero subirlo todo de golpe. Así tengo que editar menos. Y tengo más tiempo para jugar. Jejeje. ¡Eh! Y así es como quieres ser youtuber. Y like. Barbo. ¡Qué falta de respeto! ¡Oh, joder! Más cosas, eh. Me estoy destrozando la cantidad de habitaciones que hay, eh. Me está empezando a destrozar un poco. En cuanto a elegir a qué habitación ir primero. Ay, necesito vender. Necesito vender. ¿Dónde hay una máquina de esas? Ese ya tiene parte también. El Pokémon. No sé cuál va peor, eh. Si este o el Pokémon escarlata ese. Dios. Dios. Asco de juego, eh, Goro. Ahí hay Kelsier. De las pocas veces que estoy con Kelsier. Infame ese juego. Gráficamente. ¿Qué te parece, Kelsier? ¿Qué te parece, Kelsier? A lo que estoy viendo en pantalla, ¿qué te parece? Una delicia, ¿no? Ya. Lástima los frames. ¡Ah, mira, mira! Aquí está la máquina, aquí está la máquina. Vamos a vender y mejorar. Mi pantalla aquí no se aprecia. Eh. Eh. Eh, a que te baneo. A mí. Las cosas elititas, no, eh. A que te quito el diamante. Creo que voy a vender Y seguir ahorrando Sí, vamos a seguir ahorrando Pero ya tengo más espacio en el inventario Vale, full health Poco oscuro, es poco la verdad Pero no le voy a subir la luz, eso es de cagones Artista No, no, no No se puede poner Uy, uy, uy Diamante y artista, o sí Dispara los tentáculos Ya estamos en modo Dead Space Dispara los tentáculos ¡Ay! Pero déjame apuntar pues Uy, la plaga Dios Y eso que tenía la vida a tope Tenía la vida a tope Artista, estoy en el móvil, si no te lo daría No sé cómo hacer eso en el móvil Lo de darte lo de artista A ver ¿Ya dónde intento? ¡Pentáculos! Se van a matar A ver A ver Disparar Y pisarlos en el suelo Disparar los tentáculos en cuanto se vean Ojo Ojo que el juego está introduciendo mecánicas nuevas Ven con papá ¿Quién ha dicho eso? En ningún momento el hijo Ven con papá ¿Quién hace estos subtítulos? ¿Quién hace estos subtítulos? Water Control Launch ¿Qué más? A ver Dios, ya tengo el estrés Y aquí ya estuve Ah, vale, 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 vale Ya he estado aquí ya, ¿no? El Resident Evil 4 Estoy convencido de que va a salir jugable 100% el día 1 Porque En eso Capcom Siempre lo hace bien Hay que decirlo No como estos No como estos amateurs Yo creo que también me voy a comprar el Resi 4 De Instant Gaming Me lo voy a reservar Sí, sí, sí Yo creo que va a dar la pena Capcom no tiene mala fama, la verdad En cuanto a performance Insisto, en cuanto a la performance del videojuego Sí, que me iba a comprar este No, yo jamás dije que iba a comprar este Jamás Jamás, jamás, jamás Para los tentáculos El Resi 4 Y el Final Fantasy Y el Final Fantasy Y el Final Fantasy Yo tengo más o menos claro Que esos dos Day one, baby A ver, ¿cuántos hay? En fila Bro No tiene cabeza Mierda, mierda, mierda Se transforma No, no Ay, no puedo ni pensar Ahí la estás Uno Uno por la izquierda El otro atacándome Me pega el de la izquierda Y el de enfrente se va a transformar Y no me da tiempo de hacer nada No, no puedo moverme Y no me da tiempo Esquiremos Pero si le estoy pegando todos los tiros del mundo La salud de las animaciones es horrible, es horrible, es horrible No me hago con el combate aún No, 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 no Es que fíjate, o te sale a ver el combate en 5 segundos o mueres No sé ni cómo salir de esa Pagor, imagínate esto en 4K cuando lo juegues 4K en ultra todo Yo ni de coña estoy en 4K Bueno, si es que lo llegas a jugar, ¿no? Igual nunca le quitan el de nuevo Oh, oh, boss fight Estras de ti, imbécil Mira, ¿qué es esto? ¿qué es ese bicho? Habrá que hacer una descomentaminación aquí Oh, Dios No lo puedo agarrar Ah, sí Van aquí Deja de correr, de verdad Qué pesadez Uh, y habrá otro ¡Hombre! ¡Hombre! Hay dos, ¿no? Hay dos Ay, 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 ay Pero ¿cuántos van a salir? ¿Qué? ¡Ese es invisible! ¡Ese es invisible! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es Dead Space reimaginado! ¡Coño! ¿Qué pasa? ¿Queda uno? Ok. Espérate que me dejé cosas atrás. Me da miedo volver hasta allá. Ah, no. Yo paso, yo paso. Me da miedo volver hasta allá. Ya estoy estresado. Lo suficiente. Let's go. Eso ya para el Nugging Plus. Saluden, saluden a los de YouTube. A los que estén viendo el directo antecedido, mándenles un saludo ahí en el chat. ¡Vamos! 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 ¡Patch sealed! ¡Beginning pressure check! Hola, chat. Hola, chat at YouTube. Uy, los bajones ahí, viste. 28 frames. Y más. O sea, escalera súper larga. Ahora pasillo súper largo. Demasiadas pantallas de carga, man. De verdad. Ah, viste el tirón duro. Qué flipa. ¿Y ahora? Resident Evil. ¡Mira, mira, mira cómo sale el agua! ¡Mira, Goro! ¿Y ahora? ¿Qué es esto? Lara Croft. ¡Mira! ¡Mira, Goro! ¡Mira, Goro! ¡Mira, Goro! ¡Mira, Goro! No veo nada, no veo nada. Es que yo lo clavé a 60 apostas, creo, en los ajustes, para que no me estén variando los frames. Si quieres le ponemos más, para que veas si funciona. No veo nada, 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 lo que faltaba, mira, mira, otro tirón, Pepe, otro puto tirón. Vamos a poner, a ver, ¿dónde se pone...? mira gráficas graphics es eso de krafton no paso gameplay no me va a dejar no me va a dejar poner más frames ya tiene que ser en el menú es que yo quiero tratar bien a mi gráfica no le quiero estresar mucho cuando lo compre goro esto va a estar jugable al cien por cien o sea un tirón cada diez minutos tampoco está mal dale goro resen por la gráfica de goro aguanta pepe aguanta se ha llegado hasta acá aguanta un poco más mira ahora podemos girar la cámara sin que haya tirones eso en el directo pasado no lo podemos hacer o sea solo hacer esta acción de tirones goro no no exagero goro esta acción no era posible esto de girar la cámara a 60 frames estables en el directo anterior imposible y va así eee ae 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 ¡Oh! ¡Ah, shit! ¡Here we go again! ¡Ah, jodas! ¡Cómo odio este juego, eh! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡No va bien! ¡No, no, no! ¡En serio! Es que los combates los tienes que ganar con una barra de salud. Es que no se puede. Si quitas eso de que el tipo tarda 10 segundos en curarse, no habría este problema. Pero es que no te puedes curar. Ahí estoy. Ahí estoy. Me agarra. ¡Ya! ¡Le quiero quitar mis tentáculos al otro! ¡Tú me las sudas, primo! ¡Tú me las sudas! ¿Qué es esto? ¡Ahora hay cuatro! ¡Ahora hay cuatro en el escenario! ¡Venga! ¿Por qué no? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete! Necesitamos algo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Necesitamos concentración. Si no, ya iba a venir el Rage Wind. 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 No, ya iba a ir. No, ya iba a venir el Rage Wind. Pero me alegro que haya alguien atento. Las cosas de Pepe. No, ya iba a venir el Rage Wind. 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 ¿Cuántas lunas tiene el planeta? ¿Esto está correcto? ¿Esto está correcto? ¿Esa son lunas? Qué guapo. Sácale una foto. El huracán infinito, sí, sí, sí Es espectacular Mira, esto tiene una pinta, zona troll, Frank Esto tiene una pinta de zona troll, bro, que te cagas Ay, Dios, mira cuántos huevitos de aliens hay ahí Uy, 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 uy Ay, ay, ay Muy Wesker, sí Nada, a ver, el robot se le puede matar Pero es que hay que dispararle en el ojo, así, perfecto Esta es la buena, esta es la buena Ok, creo que mejor le disparo por la espalda Sí Sí Ok Es que sueltan mucho dinero, Pepe, como para no matarles Con cuatro, sé que con cuatro están muertos Con cuatro tiros ya están muertos Ok Esta suelta muchos créditos a esos robots, como 500, vale la pena matarlos. ¿Qué pasa? No le puedo matar de otra forma, a ver. Si querés podés sprintar en esta zona. ¿Qué pasa? No le puedo matar. No le puedo matar. No le puedo matar. ¡Vamos! ¡Toma! ¡Pronostícate esa! ¡Eh! ¡Pronostícate esa, Michael! ¡Vamos! ¿Y el ropeo? Ahí está, decoder. ¡Vamos! 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 ¡Gallina! ¡Le llamó bastardo! Y lo traducen como gallina. ¡Sí! ¡Vamos! 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 Tiene la pena matar al robot. 500 créditos. ¡Uf! ¡Vamos! 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 ¡1800! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Explosivas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Va la pena ahorrar para eso! ¡Esto es! ... más daño 2.700 ya te vas a dormir, dale Pepe, aguanta este bien bueno no sé si valdrá la pena este upgrade pero adelante, hagámoslo Michael aguanta un poco más, ¿no? ya que se nos va Pepe a ver Botanical, que hay aquí, que hay aquí Oxygen uff, no sé por qué la doy primero claramente aquí van a salir bichos hey ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Uy! Esta zona me da miedo, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No! ¡No puedo correr libremente en esta zona! ¡No! 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 Gracias. 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 Nice. Gracias. 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 20.000. Eso es caro. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Se va a morir, se va a morir En cuanto suba lo mata un monstruo Sí, eso es un buen punto ¿Qué te diré? Te pareció como mierda Sí, me pareció como mierda, ¿eh? Y también me gustó como mierda, porque alguien... olvidó mencionar que estaría subiendo en él Te dije que no sería fácil Pero lo que importa es que te hiciste, ¿eh? No, bueno, ya no... No todavía no... Pero ya está cerca de ahí Ven, dame tu mano Sí, de trachea pueden ganar, ¿eh? Así que normal ¡Hasta la mierda! Creo que estas cosas están cambiando. Están evolucionando. Sí, creo que debemos salir de aquí. ¿Qué es con la suerte? La estación fue desgastada durante la evacuación. Tenemos que ir a la parte del lado para acceder la trama. Sí, se acceder. Tenemos que romper esa estompa. Cuando estás listo, ciclo de la trama. Con espacio... Hemos hecho muchas decisiones mal. Sí, probablemente te has dejado la mano de mal. No. No, no. Es solo a culpar a todos los demás. Pero entonces me di cuenta que esto fue en mí. No puedes seguir corriendo de lo que has hecho. ¡Gracias por lo que haces! ¡Gracias por lo que has construido! ¡Hay siempre ser un precio! ¡Sale! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Alias! 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 ¡Goddam Ferris! ¿Cómo está él aún vivo? ¡Alias! ¿Dónde estás? ¡Tenemos que encontrarlo! ¡Alias! 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 ¡Orga! ¡Fine. ¡Suscríbete al canal! Si te escuchas, activa tu beacón de emergencia. ¡El beacón! Hold on, buddy. Elias. ¡El beacón! ¡El beacón! ¡El beacón! ¡El beacón! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hija de puta. ¿Reseña de la serie de Last of Us? Claro, obvio, por supuesto. Por supuesto. Must go faster, must go faster. Oh, yeah. Bueno, vamos a vender cositas y mejorar si podemos. Ahora sí es Death Space, ahora tenemos el traje de Death Space. ¡Epa! ¡Schematics! Una nueva arma. Es una escopeta. ¡Ochocientos! Vamos a agarrar. También, eso también. Vamos a agarrar. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Y van a salir 20. No sé ni dónde estás. Bro, no se me ocurre nada. No me presiones. Mierda. No se me ocurre nada. 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mejor, mejor que el otro Bueno, ten en cuenta que los que crearon Dead Space también hicieron este juego Se va a aparecer, sí o sí No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!